Eso es, me voy a mudar para acá, creo que sí. Mire, no le conocía, pero usted toca muchísimo. Para Félix, que está por ahí, la gente de Europa, que nos visita esta noche. Félix, bienvenido mi hermano, un placer tenerte aquí, de verdad que sí. Y a todos los que andan contigo, bienvenido sean. Y disfruta nuestra fiesta, hermano. Así es, así es, saludo especial para José Gómez, su esposa. Bimbo, bien seguidor de la música típica para igualdad. Para Eleni y Marcines, esas sí seguidoras de la música típica, claro que sí. Si dice José Gómez, no dice Tati. Ah, José Gómez Tati. Dice que no falla, que es Tati. Que no improducio, el hombre que sabe de esta vaina. Señores, el ciego tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque está en la tierra de América Típico. Así que maestro, hay un merengue que se llama Arturo Almonte. Y me enviaron para que usted toque ese merengue. Si ese merengue no está ahí, votamos el acordeón. ¿Sí o no? Yo lo dije, que el merengue no está aquí igual. Se acabó la fiesta, pero no vamos a votar el acordeón. Así que señores, agarren su pareja. Porque vamos a seguir disfrutando fiesta típica de la buena con el ciego de Tati. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. A su vecina que no puede ver el ciego. Y te rebaleo, ay, en mi parecer Y te rebaleo, ay, en mi parecer Que yo con galleta, ay, no quiero mujer Que yo con galleta, ay, no quiero mujer Y te rebaleo, ay, en mi parecer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!